Estadio Monumental, los equipos saliendo al campo de juego, cerca de 15.000 personas para presenciar este partido que ya se viene convirtiéndose en un pleito tradicional. Se han enfrentado muchas veces y en los tiempos recientes, Rodrigo, a Colo Colo le ha costado mucho ganar el Augax. Yo creo que el equipo de Toro solamente le tuvo tal, el equipo de Augax lo enfrenta de la misma forma. Colo Colo ingresaba a Mena por Jara, así es que Mena con Riffo era la dupla de centrales. Orellana movió la audaz. Viene el ingeniero, colaboración de Gijena, primero llega Figueroa, pasó Gijena, última línea al centro, está cabezazo de Orellana. Estuvo la partida de la cuenta en 7 minutos del primer tiempo, lo más nítido. Ya le voy a contar el contentito, te coge el centro, cabezazo. Menéndez, Daúd Gazzar, mira por los retrovisores. Le persigue el Yoruba Broly, le va a pegar a Daúd, acá está el turco Gazzar y Magneli. Le va a entrar Magneli. Los aplausos que bajan. Quien quedó en el piso, el reinero me parece. Sí, señor. El remate de Magneli Torres, un jugador que había sido cuestionado por su rendimiento ante la Católica, pero que se vio muy activo en la primera parte, en el primer tiempo para Colo Colo. Fue una buena actuación de Magneli en los primeros 45 minutos. Lo quiere tomar, arriba un Colo Colino, el centro le alberá, un rebote. Se sacó Figueroa, se salvó Colo Colo, bonita jugada, le inició el flaco Rielov en 15 minutos del primer tiempo. Dos en la barrera, silbato del doctor Acusta, le va a entrar Fierro, le pegó Fierro. ¡Gol! Y el palo viene un auxilio de Johnny Herrera. Bueno, las dos ocasiones más peligrosas de Colo Colo hasta el momento, un disparo a media distancia a Magneli y ahora un balón parado de Gonzalo Fierro. Y a su vez, Audac mostraba mayor movilidad y ocasiones de gol basadas en lo colectivo, no en la pelota de movimiento como lo de Torres y acá en el balón parado de Fierro. Estamos en 20 minutos del primer tiempo del partido, se viene Mingo, acá está Salcedo, arriba Lucas, Lucas, Barrio, Fierro, está abritado, Fierro el centro, ¡oh! A sentarse con los colinos, Johnny Herrera yendo al piso y quedándose absolutamente con el nuevo, bonita, llegaba el popular. Desde el piso Reinero, empujando al capitán Sangüesa, ahí te pingo, Salcedo, vendrá al centro, arriba Lucas, se atenta Johnny Herrera. Muy bueno el cabezazo de Barrios, claro, que no se había visto muy activo en la primera parte, le gana a Gijena, pero la pelota va muy recta a las manos del excelente Johnny Herrera. Linaje de Gutiérrez, lateral que pasó con el balón cuando hay diálogo del árbitro. Sí, lo llamó Acuña, Lorenzo Acuña, al doctor Acosta, vamos a ver qué es lo que se conversa, parece que es algo de Raúl Toro, ¿eh? Algo tiene que haber gritado y ahora, claro, lo hace sacar del Monumental, del estadio, en la cancha, en lo específico, al técnico de Abbas. Eh, me vieron a Pagiazar, que tienes que habrá ganado nadie para pisarnos, coca, 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 coca. Tómelo, dámelo. Tú echas a perder todo, porque tú, tú empiezas a… T Repito de los líneos arrastre. Eh, vení a teázarte, no se tepan nadie mas a la sangre vos, no se tepan nadie. Ah, me ha realizado el famoso, eh. Rielov, Oneyana Oneyana y Rielov Bonita jugada del pequeñito Le va a quedar aquí ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Audax! Rubén Darío Que gira en 28 minutos Del primer tiempo Se la tocaron Se hizo a un lado Quebró cinturas Y de sur del argentino Segundo gol en el torreo Es la apertura de la cuenta Campedreros Bueno, Audax es un equipo Que sabe su libreto perfecto Sobre todo cuando juega con Colo-Colo Se agrupa muy bien Y sale en velocidad Pero acá no fue tal situación Sino que fueron De forma muy ordenada Partiendo de atrás Considerando que sale con Rielov Por la derecha La acción que va por el medio Con Orellana Y que termina con Gijena Es decir, el lateral derecho El delantero que juega por fuera Y el nueve metido dentro Del área de Colo-Colo Eso fue lo interesante De esta acción Muy buena movilidad Del equipo de Audax Salido Salazar Juanón con Orellana Fibite rapidito Es explosivo Se viene Orellana No cruzó Vena Pasó Orellana Viene, 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 viene La picó Y arriba Y orellana por lejos De los mejores jugadores De Audax No pudo frenarlo nunca Como un torpedo Salcedo Ingresó después Cereceda En la segunda parte Y tampoco pudo con él Tuvo que recurrir A la pierna dura Al foul ¿Por qué? Con su rapidez Con su divieza Con sus cualidades técnicas Marcaba diferencias El pequeño ariete De Audax italiano Cansa de bailarinos en el área Todas, todas, todos en pareja Magneli, viene, arriba Un rebote Figueroa ¡Gol! ¡Del popular! Una serie de rebotes Y en el segundo paro Que solo estaba Figue Que solo estaba Luis Pedro Figueroa A 10 del final Del primer tiempo Florean todas Y todas las banderas Todas acá Pedreras Fue el más inteligente De todo Luis Pedro Figueroa Dijo no me marca nadie Yo me quedo en esa posición Parado A ver si recibo La segunda pelota Mientras solo En el segundo palo Como Luis Pedro Figueroa Muchas licencias Para el gol de Figueroa Claro Se quedó ahí La defensa de la Audax Y lo aprovechó Figueroa Que lo grita al cielo Salcedo Lucas Cerca En 39 minutos Le dio Compuntil Lucas Barrios Y se salvó El Audax Club Esportivo Italiano No la puede creer Lucas ¿Ah? Vino Orellana Con cuneo de Orellana Que solo está el ingeniero Enganchó Salazar Está, está, está Buena Chique de Muñoz Notable Isola de Dios Isola de Gatti Levantó la vista Apertura por izquierda Sube Bingo Salcedo Le pegó a portería Manotazo de Herrera Y se acaba de salvar Con los pantalones En la mano El portero de la Universidad De Chile Será córner Para el Popular En 44 Casi desde el primer tiempo Levantará Magneli Torres Para el equipo Colocolino Arriba Lucas Si yo lo veo Adentro Bonito Cabezazo Lejano A todo Lucas La miraba Hizo vista Johnny Que vista La de Herrera El 44 Con 30 Del primer tiempo Señoras y señores Primer tiempo Terminado Acá en el Monumental Están igualando Colocolo Fierro Sangüesa En el área Grilo Otra vez Sangüesa Fierro Le va a entrar Gonzalo Le pegó Tiene Fierro Acá está Magneli Siempre Torres Jorquera Sube Figueroa Por dentro Lucas Este es Cristóbal Jorquera Le pegó Era un golazo En 19 minutos Llevaba mucho swing Llevaba mucho efecto Era una de las alternativas Del técnico Castillo Que había ingresado Por Daúl de Gazale Para tratar de buscar El pelotazo largo El remate de distancia Las virtudes de Jorquera Un jugador Que terminó Insinuando mucho más De lo que finalmente Concretó Fue la primera Para Jorquera Colocolo se acercó Pero sin embargo Se va a ir enredando Con el transcurso De los minutos San Gués San Gués Cuidado Viene Lucas 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 Y lo evitó Johnny Herrera Bueno yo no soy De los que piensa Después de este partido Que Colocolo tuvo Pocas ocasiones de gol Hemos visto este compacto Que se acercó Por lo menos en 5 o 6 ocasiones Al arco Al arco rival Astengo lo escuchábamos En el ambiente En cara en cara Le hizo caso Barrio Y trató de incluso apurarla Con el puntazo abajo Estuvo muy bien Johnny Herrera Prácticamente en la globalidad Del partido Este sector Arturo Sangüenza Jorquera Le va a pegar Le pegó Le al y el centro Cabezazo Desgarrido Y estupenda La intervención del Tigre Cabezazo De Leal Qué bonito Cabezazo Y arriba Y sobre esta Muñoz El portero Colocorino Y se la saquear Se la corren Y se la rito Viene Rubén Darío Infraccionado Por Meléndez Que tiene amarilla Recordemos Ojo Me parece que era Para amarilla Qué querés que te diga Absolutamente Me parece que era para amarilla Bueno Bien expulsado Meléndez Segunda cartulina amarilla Va con la pierna arriba Estuvo perfecto El árbitro Manuel Acosta El tema que Creo que va a suscitar Algo de De discusión En el tribunal Es esto El escupitajo Del delantero Claro Hacia el jugador De Colo Colo Si uno repasa A Medell Le dieron seis fechas A Núñez También seis fechas Podría pasarlo Lo mismo 46 con 30 de este segundo tiempo del partido Ahí está Ahora se va a ir Se va a ir Claro Lo tenía tomado Bueno aquí lo entiende muy bien Meléndez Ya sabía que Que luego de la primera La acción que tuvo Con Gijena Cualquier roce Le iba a significar La segunda amarilla Y la expulsión Para el volante De Colo Colo Es que es muy hábil Es muy rápido Es muy encarador Es un delantero Muy molestoso Para marcar El partido terminado En el Monumental 1-1 Invalaron Colo Colo Y el Aulac Por la octava fecha Del Fútbol Grande De Chile